La Argentina no tiene ninguna posibilidad de caer en default si yo soy Presidente. ¿Saben por qué? Porque yo lo viví el default. Es muy dañino para una sociedad el default. Y claramente fue un palazo por el resultado y por lo sorpresivo. Las PASO las perdí por 15 puntos en el 2015. El Presidente es también un poder moderador. Cuando uno lo ve, es un problema, porque busca contradicciones, choques. Mientras esté en la función del Presidente, tiene que escucharlo. Tiene que oírlo. Sí, juro. El dólar Marcelo está en su valor más alto de los últimos 12 años. Indudablemente es un precio que está por arriba del equilibrio de largo plazo. Esta semana hemos empezado un diálogo con todas las fuerzas políticas para ponernos de acuerdo en no poner en juego, no poner en riesgo la estabilidad. Las medidas tienen total razonabilidad y no afectan el funcionamiento fiscal de las provincias. El CEPO, yo siempre uso la misma figura, es una solución que es como poner una piedra en una puerta giratoria. Efectivamente, si yo pongo una piedra en la puerta giratoria, nadie sale, pero nadie entra. No, no va a haber más cambios. Estamos en el equipo que estamos. Yo le doy mucho valor al equipo. Y creo que... Siempre ha habido críticas sobre el jefe de gabinete, pero también es una forma de criticar al presidente sin criticarlo, ¿no? Lo he tomado de esa manera. Asumo las críticas. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo le va? Estamos en La Rosca, circulando como todos los jueves a las 23. Veíamos lo que fue, y esto no es un autologio ni un elogio corporativo, pero fue esta mañana un acontecimiento político con la presencia en el Malva del presidente Mauricio Macri, del candidato del kirchnerismo Alberto Fernández y del expresidente de Brasil Fernando Enrique Cardoso. Jornadas de, bueno, de exposición, de debate que organizó el grupo Cadrin. Sí, aparte de muchas definiciones, ¿no? De, digo, definiciones de tipo político, definiciones de tipo económico, muy importantes en este contexto y que me parece que enriquecen el debate. Y que después vamos a charlar un poquito. Sí. ¿Vos? Claro. ¿Conmigo? Sí. Pero ahora tenemos que decir quiénes están hoy con nosotros. ¿Cómo no? Tenemos dos invitados. Bueno, tenemos al candidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto. Efectivamente. Efectivamente. Buenas noches y al ministro de Producción y Trabajo. Así es. Dante Sica. Dante Sica. Gracias a todos por acompañarnos. Con ello vamos a analizar, bueno, parte de lo que pasó esta mañana, pero me parece que parte de lo que es la Argentina y la Argentina de corto plazo hasta el 27 de octubre, en principio. En largo plazo. En largo plazo. Bueno, aparte vamos a tener con nosotros a Pablo Delío. ¿Qué tiene para decir, Pablo? Un montón de cosas. A ver, ¿cómo les va? Yo les voy a contar la trastienda del encuentro donde estuvieron Macri Fernández y nuestros dos invitados. Y además, las novedades de Dylan, el perro opositor. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué dice? Doctor, ¿no se fue del canal todavía? ¿Cómo le va? Porque estaba recién a... Así es, con Diego Leuca hace minutos. ¿Te fue bien? Bien, muy bien, muy bien. Qué raro verlo ahí con Mauricio. Pensé que iba a entrevistar a su novio, Alberto Fernández. Se te vio muy distendido, eso sí, ¿eh? Eso dicen todos. Se te vio muy distendido. Eso dicen todos. Así es. Estaba ahí tirada en la silla. ¿Usted viene a provocar? No vengo a provocar, vengo a decir verdad. No, porque... ¿Está? Sí, yo puedo hacer muchas cosas menos irrespetuoso. Y yo no soy irrespetuoso, así que por favor. No, yo, yo. No estoy hablando de ustedes. Ah, bueno. Ah, perfecto, perfecto. Quiero anunciarles formalmente que soy la nueva jefa de campaña de Juntos para el Cambio. Sí. Soy la nueva Durán Barba, pero con menos filtro todavía. Así que para comunicarnos, a partir de ahora se acabó el Big Data, se acabó el WhatsApp. Hay que volver a Messenger, al ICQ, al SMS, a la carta que se manda como un avioncito de papel. ¿Está? Y en el peor de los casos, hacemos el juego de la copa y los muertos de los radicales nos dicen lo que tenemos que hacer. ¿Ok? En minutos nos vemos, Eduardo. Gracias, ahora. Saberita. Bueno, para hablar de la campaña, podemos hablar con Miguel Pichetto. ¿Cómo le va? Me adoro. Me adoro. ¿Bien? ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal? Una larga jornada, como... Hoy empezamos temprano. Sí, nos vimos temprano hoy. Exactamente. A ver. El mal va lleno. ¿Qué pasó? No, no en el mal va, ¿eh? No, ¿qué pasó... ¿Qué pasó en la elección? En la elección. ¿Qué pasó en la elección? ¿Qué evaluación hace usted? Más allá de lo económico. ¿Qué errores políticos se pueden haber cometido? Bueno, me parece que el componente del voto tiene un mensaje de sectores, fundamentalmente de clase media, trabajadores, que fueron impactados por la devaluación de abril y de agosto del año 2018. Y eso estaba quizás y no fue visto en el proceso de las encuestas. Y creo que eso tuvo... El voto tiene un sentido también de reclamo de esos sectores, de mensaje. El voto siempre es un mensaje dirigido al gobierno. Incluso algunos decidieron también castigar al gobierno vía expresiones más minoritarias. Digamos, el voto a Esper, que expresa un espacio más liberal, más duro, en el sentido de... Tal vez enojados porque no avanzaron con las reformas. O el voto a Centurión, que tiene que ver con un componente de rechazo al tema del aborto, de haber abierto el tema del aborto. O también hay un componente de voto militar postergado, sector postergado, con salarios muy bajos. Y sin una reivindicación todavía de un rol importante en el plano institucional, que el presidente está haciendo y está generando, digamos, y que es muy importante que la Argentina recupere, digamos, un valor institucional para las Fuerzas Armadas. Me parece trascendente para el país. Para la defensa, para la defensa del mar. Yo creo que eso estaba ahí. Tal vez no se pudo observar. Y bueno, eso es la decisión de esta primaria, que tiene, como todas las cosas en la Argentina, Eduardo, también una fuerte anomalía. Sí, claro. No todo el mundo comparte, pero yo comparto eso. Yo creo que es un verdadero disparate de construcción política, jurídica, que obliga a una caravana de elecciones en año electoral, y en donde además, si el partido, la coalición del partido, no va a una compulsa interna entre candidatos, debería ser homologado, como ocurre en cualquier lugar del mundo. Pero bueno, nosotros construimos cosas que después también perjudican al sistema, porque hoy hay una elección, ha sido de carácter general, ha marcado un resultado, y todavía falta la elección definitiva, importante, que es la que eligen las autoridades en Argentina. Es el 27 de octubre. Ahora, senador, digo, para el 27 de octubre, y yendo a un terreno que usted conoce perfectamente bien, que es el peronismo, ¿no? Me parece que logró una unión que antes Cristina no podía lograr, con gobernadores, gente que usted conoce muy bien. Sin duda. Y si uno analiza, a ver, en términos, digamos, de sumatoria, el espacio de Daniel Scioli y de Massa en el año 2015, los dos sectores juntaban 59% los votos. 39% sacó Scioli, 20% sacó Sergio Massa en el 2015. Le diría que han perdido votos, si lo tomamos desde el punto de vista numérico, sacaron el 47%. La matemática no sirve para la política. Dos más dos no son cuatro, nunca en política. La política es un arte complejo, una ciencia humanística. Yo creo que va a haber un reacomodamiento del proceso electoral de cara a la elección de octubre. Creo que hay mucha gente que no fue a votar, otra gente que decidió castigar al gobierno, otra gente que está diciendo, bueno, me parece que fue un exceso, esto, no podemos volver a abrir la puerta para que vengan las opciones más ligadas a componentes autoritarios. Porque detrás de Alberto Fernández, que construye una imagen moderada, hoy lo vimos en el Malva, está la expresidenta, vicepresidenta de la Nación, candidata a vicepresidenta de la Nación, y está la cámpora, y está la construcción legislativa parlamentaria que diseñaron con mayorías de figuras ligadas a la estructura organizacional de la cámpora. Y aparecen cosas en este camino. Ayer hubo una reunión de Zannini, de Parrilli, reivindicando la política internacional con Rusia, con China, más ligada a la política bolivariana. Dicen cosas. Ayer también Felipe dijo, vamos a volver a la Junta Nacional de Granos. Lo cascotearon un poquito. Atrasa más o menos 100 años. Lo cascotearon un poquito. Bueno, me parece que son temas realmente muy complejos, en donde les cuesta mucho mantener la cohesión o quedarse en silencio. Todavía no lograron una construcción política contundente respecto a esta dictadura atroz de Venezuela. Dicen que leyeron el informe de Bachelet, pero no lo leyeron. ¿Por qué? Porque en el informe de Bachelet se sostiene claramente que hubo desapariciones, muertes, pone cifras, más de 5.000 personas y torturas. Y no lo han leído. Porque de lo contrario, si lo hubieran leído, Bachelet es una figura seria, digamos comprometida con el sistema democrático. Una mujer más de centro izquierda, digamos, en el punto de vista político, de la construcción política de la coalición que gobernó Chile y que alternó con la derecha. Y bueno, sin embargo, no han leído, o no lo quieren leer, o no se animan a dar el debate interno de cara a la posición histórica que ha mantenido permanentemente Cristina Fernández de Kirchner con esa dictadura de Maduro, que está en descomposición y que tiene 8 millones de venezolanos dando vuelta por el mundo. Uno de los éxodos más grandes del último siglo, después de la guerra. Ahora, Senador, usted escribe bien, también es cierto que ese tipo de tensiones internas y de contradicciones en el peronismo son históricas. Por supuesto. Fuera del poder y aún en el ejercicio del poder. Y peligrosas para el ejercicio del poder, porque históricamente el peronismo necesita siempre de que el poder formal del gobierno esté identificado claramente con la persona que conduce la política del peronismo. Sí. Cuando eso no ocurrió, hubo conflicto. No estoy augurando que pueda haberlo. Lo que yo digo, ya hay tensiones. Ya hay tensiones. Y esas tensiones se van a poner de manifiesto avanzado el proceso electoral. Que es un proceso diferente al de la primaria, donde no hubo grandes enunciados. Hoy el presidente Macri habló claramente en el Malva sobre que este es un debate ya de contenidos. Dijo, bueno, por ahí todos podemos coincidir en que, bueno, hay que gobernar sin déficit fiscal. El tema es cómo. Todos podemos coincidir que tenemos que tener una mirada exportadora. Bueno, el tema es cómo. ¿Cómo nos relacionamos en la política internacional? Si la política internacional sigue siendo con la Unión Europea, con Estados Unidos, con Canadá, con Vietnam, política pragmática con China, o volvemos a un esquema de vinculación de esquemas latinoamericanos agotados, bolivarianos agotados, y a la visión de los BRIC y de Rusia y China únicamente, creyendo que el imperio americano está terminado y que la Europa es decadente. En fin, creo que va a haber un debate en profundidad. Sí. En orden a las propuestas, que es lo que la sociedad tiene que analizar de cara a la definición trascendente, central, en donde todavía no hay nada escrito. ¿No hay nada escrito en la matemática? ¿No hay nada escrito? Es difícil, pero no imposible. En la Argentina... Ahora, le pregunto... ¿Puede haber un cambio de voto, le parece? Yo creo que puede haber un cambio de voto, creo que puede haber un cambio en el proceso de reflexión política. Creo que las expresiones minoritarias se van a achicar porque no son un voto útil en términos de la confrontación. No sirven los tres puntos de Gómez Centurión, no sirven para nada. Además, me parece que el candidato de Frente con Todos también se equivoca. O sea, en orden a algunos anunciados, que nadie le pidió, como haber expresado una posición pro-aborto. Ojo, yo tengo una postura que es pública, me voté a favor en su momento. Nunca presenté una ley de esa naturaleza, pero cuando se planteó el debate yo voté a favor. Pero él ha dicho claramente que va a impulsarlo el tema. Es algo significativo lo que ocurre en la Argentina, en donde siempre el éxito predispone las almas y los espíritus son más favorables. Hace poco lo recibió la Episcopal, el candidato de Frente con Todos. Hablaron de la pobreza, sí, es el único tema que tiene, digamos, hablar de la pobreza. Pero no hablaron de la vida, mire qué significativo. Y al hombre que está en Roma le importa este tema. Sin duda que le importa mucho. Libró una batalla impresionante esa noche de la derrota en el Senado. A ver, lo que quiero decir, que están ocurriendo hechos, están ocurriendo cosas que también tienen que llamar a la reflexión, más allá de que la forma y el estilo del candidato, digamos, tiene determinadas características validantes de un voto que si se expresara claramente en la figura de la vicepresidenta, de su candidata a vicepresidenta, generaría un profundo rechazo. Está oculta, esa candidatura está oculta. Bueno, de hecho hoy el presidente hizo como una invocación para que Cristina hable, ¿no? No sé si, creo que me parece importante, digamos, determinar los rumbos que la Argentina va a tener. Estamos frente a una elección crucial. Bueno, ¿hacia dónde van en política internacional? Pero alguien me dijo hoy... ¿A dónde van en economía? Porque el candidato a presidente lo pone a Nielsen, que es un hombre promercado, medianamente equilibrado, hoy lo nombró a Redrado, pero las miradas de los sectores radicalizados del kinerismo hablan de que es mejor una mega devaluación, algo parecido al 2001, para que en ese escenario de lo peor pueda venir el gobierno a ordenar. Y a muchos no les gusta el diálogo. No sé si me entiendo, es mentir de lo que digo. Sí, sí. Ahora... Digamos, hay tensiones en ese proceso, tensiones entre lo que piensa el Instituto Patria de cara a la política internacional, quién va a ser el canciller, qué política internacional vamos a tener, si vamos a convalidar esta política de apertura al mundo o vamos a volver a jugar el juego de un país cerrado. Ahora, dígame, usted hablaba recién del proceso electoral, de que cree todavía que está abierto. Bueno, suponiendo que el milagro, que no se llegue al milagro, ¿hay otro valor en esa elección? Pero por supuesto. Muy importante. Por supuesto, defender posiciones políticas, una visión del país, un orden económico y de integración al mundo, que es la única manera de crecer. Y un orden parlamentario. Y un orden parlamentario que significa que no haya hegemonías, que pueda haber equilibrios y contrapesos, que pueda haber también independencia del Poder Judicial y que no se abra camino a ninguna locura de reforma constitucional de esas que algunos trasnochados del kinerismo las expresaron y las siguen expresando en cenáculos y en estructuras más cerradas. No lo dicen porque no les conviene decirlo. Ahora, senador, ¿cuánto pesa eso y cuánto pesa el bolsillo? El bolsillo pesa. Lo que me parece que ahora se han tomado medidas que van en alivio de los sectores más afectados. Se ha levantado el piso de ganancias, se ha liberado el IVA a los productos básicos de la canasta familiar. Bueno, por ahí las provincias protestaron mucho. Las provincias van en contra de la gente. Es contradictorio. Muchas de esas medidas que el gobierno ha tomado las planteaba el candidato a presidente. Ahora que las toma, porque las toma y las provincias se enojan, cuando en realidad es la gente la que está en juego. La verdad que los gobernadores creo que repensaron el discurso y no fueron tan duros. Dijeron, bueno, no nos comunicaron. Vamos a presentarnos. Vamos a ir a la corte. Pero la realidad es que las medidas son correctas y no se pueden poner en contra de estas medidas. Porque van dirigidas a los sectores más afectados, más impactados. Y el presidente tiene derecho a leer el resultado también. El presidente también juega este juego, que es el desafío de mantener el poder. Y analizó el resultado y dio respuestas. Que esto me parece importante. Es importante haberlo hecho. Ahora, ¿cómo cree usted que va a seguir en estos dos meses, dos meses, un poquito más, ese doble papel que tiene el presidente? Bueno, a ver, ¿hasta dónde soy el presidente? Que lo tiene que ser en alguna medida, porque lo que está en juego hoy es la estabilidad de este proceso hasta octubre, por lo menos. Y dónde me desdoblo y puedo empezar... ¿Cómo? ¿Hasta el 10 de diciembre? No, está bien. El tránsito más largo es octubre, ¿no? La definición es... La voluntad popular. Supongamos que se pueda llegar a noviembre. Está bien. Lo cual lo acerca más a diciembre todavía. Lo que digo es... ¿Hasta qué punto el presidente tiene margen para desdoblar la acción de presidente a la acción de candidato? A ver, el primer desafío del presidente, que lo planteó muy claramente hoy, también lo viene diciendo, es que el proceso electoral no impacte sobre la gente. de tratar de colocar, digamos, un freno al dólar, porque el dólar no es un problema de los bonistas. Sí, sí, también lo es. Porque cuando se mueve ese escenario también impacta sobre el dólar. Pero es un problema del supermercado. Cuando aumenta el dólar, aumentan los productos de la canasta familiar. Esta economía es, nos guste o no nos guste, es bimonetaria. Y esto es la historia argentina de los últimos 80 años. Entonces, bueno, cuidar esto, estabilizar la economía, y lo va a tener que hacer, y lo está haciendo, y lo está haciendo muy bien, y ha tenido responsabilidad democrática de convocar a una articulación con los candidatos, con los funcionarios económicos, los futuros funcionarios, supuestamente, del equipo económico de Alberto Fernández. Pero después está en el rol de candidato, y de discutir, y de pelear la continuidad en el poder. Que lo vamos a hacer con todos los esfuerzos, y con toda la energía, porque el poder del presidente es directamente proporcional también a la estabilidad económica. Si se diluye el poder presidencial, se debilita en el plano económico. Con lo cual, el desafío es mantener toda la vitalidad, toda la fuerza dirigida a construir la épica de que el poder se puede defender. Hoy dijo algo interesante. Dijo, en la primaria del 2015 perdí por el 15. Por 15 puntos, sí. Perdí por la misma, un punto menos. Y hay también anomalías en cómo funciona la comunicación, cómo funcionan algunos analistas políticos. Algunos hablan de transición. Acá no hay transición. Acá no hay transición. Acá hay un diálogo prudente, de reconocimiento, de que hay un candidato que fue más votado, en una elección primaria. La elección que define la estructuración del poder en la Argentina es el 27 de octubre. Sí, claro. Y hay un espacio de tiempo para reflexionar el voto por parte de los argentinos. Creo que el gobierno hizo lo más importante, que fue ordenar la economía, gobernar con superávit comercial, tener orden fiscal. La economía hasta el viernes era otra. La tendencia a la baja de la inflación, todos los factores estaban ordenados. Hubo un resultado electoral que generó incertidumbre. Yo no le echo la culpa a los votantes. Analizo los hechos, por qué ocurren y cómo ocurren. Y la mirada tiene que ver con una visión histórica, de desconfianza precisamente a la vicepresidenta que la acompaña. Y a la visión esta épica de no a los fondos, no le pagamos, devuelvan la fragata. Todo este discurso emocional de la Argentina que siempre nos lleva a los lugares más oscuros. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa es la visión que tienen los que han invertido en títulos, en bonos y también en inversiones fijas. Porque además también el candidato a presidente, Alberto Fernández, hizo algo complejo. Las palabras en el mundo en que se vive son muy importantes. Él habló de reestructurar la deuda e hizo una mención hacia el pasado. Dijo, bueno, en el 2007 hicimos una quita del 75%. ¡Bum! Voló una bomba en Wall Street, en los bonistas. Las acciones de las empresas argentinas se devaluaron un 20%. El concepto este de reestructurar significa casi un default técnico primero y una quita posterior de la deuda. Hay que ser muy cuidadosos. Esto está desarrollándose también. Después salió Nielsen a enmendar la plana, a decir no lo que pasó, a decir reestructurar. Inventaron un nuevo término que es reperfilar. En fin, creo que si la visión es la reestructuración es porque está inaugurando quizás un cambio. Hoy lo negó. Sí, hoy lo negó terminando. Hoy negó, el default es lo peor. Yo creo que el default es la palabra maldita. Aunque a algunos muchachos en ese sector les gustaría ese escenario porque jugarían al consumo interno, jugarían el juego de... Bueno. Creo que la Argentina va a quedar totalmente aislada en el mundo. Creo que los efectos del default pueden ser catastróficos. Creo que hay que intentar cumplir y hay que ser cuidadosos con lo que se dice. Porque lo que se dice en un barrio del conurbano se reproduce inmediatamente en el mundo. Muchas gracias. Les agradezco mucho. No, a usted. A usted. Nosotros vamos con Dante Sica. Vamos con Dante Sica. Gracias. Mirángel. Gracias a ti. Eduardo. Chao. Dante Sica. Ministro, ¿cómo le va? ¿Cómo están? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bien, todo bien, por suerte. ¿Cómo andás? Todo tranquilo. Bueno, ¿no está viviendo aquí? Sí, obvio. Ah, no, no, no. Lo dice con una calma que me... Los funcionarios tenemos que tener la calma y la tranquilidad suficiente para, en especial en estos momentos, tomar decisiones que sean correctas y que traten de paliar los impactos que estamos teniendo por este cambio que recién lo nombraba muy bien Miguel, de lo que fueron las condiciones económicas. Entonces, la tranquilidad está en la templanza que todos tenemos que tener y tenemos en todo el equipo para poder llevar adelante esta situación. Dígame, usted está en un área muy sensible. ¿Qué significó para usted o qué cree que puede significar el reemplazo de Hernán Lacunza, mejor dicho, la renuncia de Duhovne y el ingreso de Hernán Lacunza? El cambio de Nicolás estuvo más referido a darle un poco de oxígeno al gabinete después de lo que fue la derrota en términos de las PASO y de los votos que sacó la otra fórmula y el impacto que tuvo eso de la economía. En general, cuando hay una diferencia tan grande no es responsable una persona, es responsable todo el gabinete. Pero de alguna manera interpretamos y interpretamos todos que la lectura que sacamos de lo que fue esa diferencia estaba muy volcada en lo que fue los datos de la economía, lo que ha sido los últimos 12 meses en donde hemos tenido, te diría, de 12, 14 meses en casi todos los meses caída del salario real. Recién en los últimos meses habíamos empezado a ver una recuperación. También es lamentable porque la salida, porque cuando empezábamos a ver números que empezaban muy tibiamente, empezaban a dar señales de dando las variables, empezaban a dar la vuelta, desaceleración de caída en muchos sectores. ¿Por ejemplo? Recuperación. Lo que teníamos era tener indicadores líderes como es el caso de acero, de cemento, de aluminio que estaban empezando, ya venían con dos o tres meses, mes contra mes anterior empezaban a dar positivo. El tema de papel, vos sabés que papel es, hoy el principal cliente está en el sector alimentos, entonces empezaba a haber una mayor demanda por el tema de envases y después sectores, como es el caso de la metalmecánica, donde empezaba a desacelerar su caída con respecto al año pasado, otros no. Ahora, todos esos indicadores se cortaron de alguna manera, entonces creo que todos presentamos ese domingo a la noche en Costa Salguero la renuncia, pusimos a disposición la renuncia del presidente y creo que Nicolás notaba que como que tenía menos oxígeno y que necesitaba de alguna manera cambiar y creo que en este sentido la llegada de Hernán lo que nos da es una especie de oxígeno y de mirada y de comprensión con respecto a esta etapa que tenemos que afrontar los meses que vienen. Dante, el jueves pasado estaba aquí Manuel Álvarez Agis, ¿no? y cuando le preguntamos el tema de, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer para combatir la inflación? Dijo, hay tres motivos, frenar el dólar, frenar el dólar, frenar el dólar. Asume Hernán Lacunza y dice, mi objetivo principal es frenar el dólar. ¿Es tan importante, es tan destacado frenar el dólar y por qué? Yo te diría así, separemos el corto plazo con la mirada más estructural. En una economía como la argentina, recién Miguel lo reafirmó, que es bimonetaria, en la cual Argentina, te diría, más que bimonetaria, no tiene moneda, ¿no? Porque venimos, poner los años que quiera, en los últimos 30, 40, promedio 60% de inflación anual es no tener moneda, no tener moneda es no tener mercado de capitales, no tener financiamiento para que la gente compre una casa, cambie el auto de forma distinta. Entonces, en el corto plazo, los movimientos del tipo de cambio te impactan directamente sobre el tema de la inflación y lo vimos ahora. Fíjate, el impacto que tuvo la elección sobre el riesgo país que nos puso el tipo de cambio en un nivel distinto al que traíamos hasta el día viernes, veníamos de 4 meses de estabilidad, con una inflación mayorista que en julio había dado 0,1%, con lo cual ya en agosto no ibas a tener casi impacto sobre la minorista, te cambió totalmente y ya estamos viendo inflaciones que están de nuevo dando vuelta para arriba. Eso es en el corto plazo. El problema de la ausencia de moneda y frenar el dólar y por lo menos estabilizarlo, te suaviza lo que es es el impacto sobre precios. Ahora, la inflación tiene otros temas más estructurales y vos cuando uno mira los países, Chile, Brasil, el mismo Uruguay, Colombia, que combatieron la inflación, tuvieron si querés dos grandes mecanismos. Por un lado, disciplina fiscal y monetaria intertemporal. Esto traducido que es ir a equilibrio primario de las cuentas públicas, no financiar al sector público con emisión y tratar de ir cuidando esas decisiones a través del tiempo, no ir a expansiones que después no podés financiar o las financiás con emisión o con deuda que terminan repercutiendo. Y competencia en los mercados. Esos dos condimentos que son los que estructuralmente te dan, Argentina no los tuvo en los últimos 40 años porque somos una economía cerrada donde generamos muchos oligopolios o cartelizaciones en muchos mercados y donde venimos arrastrando déficit fiscales año tras año financiados o con brutales emisiones o con muchas deudas que hemos tenido. Entonces, estructuralmente tenemos que tener un programa como veníamos haciéndolo donde vayamos al equilibrio primario, donde vayamos a un banco central independiente pero que de alguna manera no financie al sector público y tenemos que dar competencia a los mercados, organizarlo, transparentarlo. Perdón, Dante, pero esa política lo que dio fue poca generación de puestos de trabajo, caída en la creación de puestos de trabajo, digamos. Y digo, más allá de que no logró frenar la inflación en forma sensible. Lo que primero tenés que tener es esto en cuenta. La inflación en un país como el nuestro es un tren que viene a 300 kilómetros por hora donde empezás a cortar el combustible, aplicás los frenos pero tiene una inercia. Toda la economía tiene contratos indexados con lo cual es esa desindexación. Nosotros cortamos las fuentes primarias, empezamos a darle competencia a los mercados pero nos va a llevar años de alguna manera que esa inflación entre a bajar, los contratos se desindexen, todos los contratos desde los salariales hasta los contratos de alquiler que cada uno de nosotros realiza te va a llevar a una inflación más baja. Ahora, asociar, en el corto plazo vos podés tener un impacto cuando vas a estos procesos de estabilización macro que tengas sobre empleo pero pensar que esta política lo único que genera de desempleo, miremos lo que pasó en la región, todos los países de la región tienen empleo creciente. Si nosotros no estabilizamos la macro, si no logramos tener una inflación en baja, lo que vamos a tener es lo que nos sucedió los últimos 40 años, un mercado de trabajo formal muy chico con salarios que no logran crecer porque tienen baja productividad y un mercado informal de casi 4 millones de personas argentinos que no tienen ningún tipo de derecho laboral. Entonces, tenemos que trabajar sobre eso. Ahora, dentro de este esquema que usted plantea, hay dos tiempos. Digo, está este tiempo que es un tiempo de emergencia, lo digo yo, digo, un tiempo de transición, llámele como quiera, hay que llegar a la elección de octubre, si depende de los resultados por haber balotaje, hay que llegar hasta diciembre. Digo, ¿cómo se acomoda todo esto en un plazo tan corto y de tanta debilidad? Te diría, nosotros tenemos una responsabilidad por ser gobierno hasta el 10 de diciembre de garantizar la gobernabilidad. Eso no implica que no vamos a estar en la contienda política porque tenemos candidatos que no son presidentes y tenemos un programa por el cual queremos ir por la reelección. En esta situación, te diría, en estas dos semanas nuestra prioridad está en estabilizar. Si no estabilizamos el tipo de cambio es muy difícil poder no solo mirar las cuestiones estructurales que venimos trabajando, desburocratización del Estado, cambios estructurales más importantes para eliminar las trabas que puedan crecer, sino que es muy difícil llevar el corto. Entonces, hoy te diría que toda la tarea del Ministerio de Hacienda y Finanzas junto con el Banco Central está en poner y darle todos los instrumentos para poder estabilizar la macro en el corto. Nosotros, desde nuestro Ministerio, trabajamos en mirar el mercado interno, tratar de ayudar y amortiguar el impacto que esta crisis está teniendo. Claramente, lo dijo también Miguel Hoy, la estabilización económica está de la mano también del poder político. en la medida que nosotros logremos, no sólo la estabilidad hoy es responsabilidad del gobierno, es responsabilidad primaria porque somos gobierno, pero tiene que coayudar también la oposición en el sentido de no hacer de la estabilidad un tema de la contienda electoral y tenemos que seguir trabajando dando situaciones de corto, trabajando con lo que son las políticas de empleo, donde haya empresas que tengan dificultades, como avanzamos con distintos programas que tratan de alguna manera de morigerar el impacto que tiene el cambio de precios y en los márgenes que tenemos seguir trabajando con un programa que tenga medidas estructurales. Nada de lo que tenemos que hacer en el corto plazo puede poner, si querés, en juego lo que son nuestras condiciones de mediano. ¿Qué te quiero decir? No vamos a quemar las naves ni para llegar y forzar el balotaje, que estamos seguros que lo vamos a hacer, y no llegar al 10 de diciembre o entregar la economía como la entregaron a nosotros en diciembre del 2015 totalmente saqueada. ¿Hay alguna chance de recuperar el consumo en el corto plazo? En el corto plazo vamos a tener dos meses fuertes de inflación, estamos viendo el impacto, estamos tratando de morigerarlo la baja del IVA, muy en su momento políticamente resistida, pero que estaba no solo en la plataforma, digo, muchos de los candidatos que... ¿De dos meses de inflación fuerte se llega a octubre con inflación? Bueno, vamos a morigerarlo, cuando digo fuerte es con respecto a lo que venía ahora, digo, vamos a morigerarlo con este impacto, fíjate que nos centramos en la canasta básica alimentaria y en el cual incluimos casi el 70% de los productos que la componen y después seguiremos trabajando para poder también morigerar los impactos que quizás pueda tener esto sobre el tema del empleo. Ministro, muchas gracias. Una última preguntita, cortita. Usted algo lo dijo, pero usted cree, mirando los números de la economía y mirando los números electorales, que se pueda volver a trabajar. Nosotros tenemos todas las chances todavía y estamos enfocados y tenemos toda la expectativa, la esperanza, las ganas de seguir llevando los cambios adelante en este país que es tanto que necesita. Nosotros creo que los que componemos el gobierno y muchos de los que nos acompañan sabemos que Argentina requiere de muchos cambios estructurales para volver a crecer y tenemos una oportunidad en octubre y vamos a abrir la puerta para ir al balotaje. Ministro, muchas gracias por estar. No, al contrario, muchas gracias. Nosotros hacemos un corte y a la vuelta seguimos con la rosca. y estamos de vuelta. Vamos a conversar un poquito sobre lo de esta mañana la presencia del presidente Mauricio Macri de Alberto Fernández del presidente Fernando Enrique Cardoso. Voy a empezar por ahí. Por Fernando Enrique Cardoso. Sí, pero no con una cosa que dijo esta mañana sino que dijo anoche que ocurrió una comida auspiciada por todos los ciudadanos. Sí. Me pareció una frase muy lograda yo la quiero compartir con ustedes ya creo que la hablé con vos cuando dijo los argentinos de lo único que tienen que tener miedo es de los propios argentinos. Bueno, Tixit Fernando Enrique Cardoso respecto de la compleja situación que está atravesando el país. Dijo una cosa bien interesante también a mí me resultó muy interesante respecto del juego de las redes en la política. Es verdad. Dijo que las redes son bueno, el diálogo en las redes el texto de las redes lo que pasa por las redes es muy emocional y que la política necesita reflexión. Esto viene a cuenta de que bueno hay grandes líderes del mundo no caso Trump bueno, ahí te doy un dato sí ahí te doy un dato ¿te puedo dar un dato? Claro, seguro bien salió de Twitter el doctor abogado especialista en derecho penal Alberto Fernández ¿qué? ¿se fue de Twitter? Lo dejó lo dejó sí después del después del bolsonarazo después del bolsonarazo esa fue la última razón venía medio como que ya no encuadraba en su papel de candidato y ganador de las PASO tuvo ese problema cuando contestó un par de guaranjadas a Bolsonaro pero que no habría que haber contestado hoy dijo que se había equivocado efectivamente le dio disculpas y a partir de ahí dijo bueno yo separo que las redes me las maneje otra persona yo no voy a estar más con la tentación de contestar cualquier cosa que vea si me parece bueno Alberto Fernández tuvo definiciones económicas la más destacada es esta que si yo llego al gobierno no va a haber default en la Argentina me parece que es un tema descartó el tema de la posibilidad de un cepo cambiario no descartó lo dejó entre bambalinas el tema de un posible aumento de retenciones a las exportaciones del sector agropecuario dijo bueno es un tema ambiguo como ambiguo es lo que puedo llegar a recibir del actual gobierno me parece que eso eso fueron algunas de las definiciones económicas que me creo que bueno también las tuvo el presidente Macri el presidente Macri dijo tal vez habría que sentarse gobierno y oposición para ver que hacemos con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional si eso es un poco una remora claro una remora de cómo fue en el 2002 la transición que Fernando Enrique Cardoso hizo con Lula que había vencido al candidato de Cardoso José Serra bueno y ahí se firmó efectivamente en ese momento Brasil tenía un acuerdo con el Fondo Monetario y los candidatos firmaron un compromiso de cumplimiento del pacto con el Fondo y años después también hay que ser justos años después pese a ser rivales porque Cardoso era rival de Lula que era del PT años después Lula reconoció públicamente en su primer mandato que Fernando Enrique había colaborado y no había puesto ninguna traba en ese proceso de transición complejo que tenía Brasil vos lo recordás mucho mejor que yo plena crisis energética ¿no? de Brasil saliendo recién saliendo de una gran crisis energética pero fue una transición exitosa esa efectivamente me parece que en eso Cardoso hizo un gran aporte un detallecito un detallecito vos decías las definiciones económicas de Alberto Fernández yo reparé en algo que no es nuevo es verdad es reiterativo pero me parece que va indicando y va perfilando un rumbo respecto de lo que son los sistemas de poder o lo que pueden ser los sistemas de poder en el frente de todos en un hipotético gobierno que habrá que ver si pasa octubre y después si llega noviembre pasa noviembre repitió yo voy a gobernar con los 24 gobernadores sí digo uno dice bueno sí es una obviedad bueno no tanto primero porque los 24 no son del PJ ahí hay gobernadores radicales hay gobernadores de partidos provinciales segundo porque me parece que lo que está insinuando detrás de esta declaración es mi sistema de poder mi sistema de poder está allí bueno más que los sectores internos del frente de todos dijo va a haber 24 gobernadores y un presidente efectivamente para ser más específico un dato para seguirlo porque me parece que anticipa algo en caso de que él gane que puede ser el equilibrio de relación de fuerzas dentro de peronismo kirchnerismo bueno un tema que estuvo presente fue todo el tema económico y el tema de esta definición sobre el no default y cómo va a ser Argentina frente a sus compromisos externos me parece que el otro tema que estuvo en todos los pasillos y fue el diálogo digamos de los asistentes es el tema económico el tema económico está siendo seguido muy de cerca por el tema de las reservas ¿qué pasa con las reservas? porque las reservas bajaron bajaron 7 mil millones de dólares en parte pero tenemos como 50 mil ¿no? sí 58 mil 58 mil perdóname 58 mil ¿neto? ¿o papelucho? no bueno son 58 mil ¿suapchino? bueno digo las reservas de libre disponibilidad deben andar por los 20 mil millones de dólares que es un número importante pero bueno lo que hubo que hubo un préstamo que tuvo que devolverle a los bancos el Banco Central que había tomado porque bajaron las garantías después de la caída de los bonos pero aparte me parece que los datos que se conocieron de julio sobre la compra de dólares para atesoramiento y para viajes sigue siendo importante ¿no? ¿pero quién viaja? bueno parte de la población sigue viajando sigue comprando dólares para eso pero los dólares para atesoramiento ocuparon un porcentaje importante de los 2.100 millones de dólares que se vendieron el mes pasado para atesoramiento y para viajes contra un promedio corregime contra un promedio habitual de un poco más de mil millones un poco más de mil millones hubo un salto hubo un salto respecto de respecto de junio de junio respecto de junio y después lo que hay bueno lo que se sigue muy de cerca son los depósitos en el sistema financiero donde bueno hay 31 había 31 mil millones de dólares depositados en dólares y en la última semana hubo una una baja ¿no? se dice que 1500 millones de dólares mis 1355 lo sigo teniendo en la cuenta bien quedate tranquilo el Banco Central asegura que bueno la mayoría de eso está encajado que es cierto y aparte de eso lo que no está encajado en el Banco Central no quiere decir que no está depositado en el Banco Central lo que está es prestado a empresas que exportan y que por lo tanto generan dólares con lo cual los depósitos en la práctica en dólares estarían totalmente cubiertos vos sabés que yo me tengo que ir para acá te tenés que venir para acá está viniendo alguien ahí viene Pablo de León ahí está Pablo ¿cómo les va? trae todas las tazas te llegó te llegó traigo nueva vajilla no, perdón yo Daniel Fernández Canedo no, bueno Eduardo Van der Coy hoy a la mañana estuvimos con perdón yo le reclamé regalías claro pero no no le cayó muy bien no me dio no me contestó me miró en época de ajuste que haga eso está en agradecimiento está muy bien tiene una gran repercusión yo te voy a decir la verdad la fabricación de tazas yo me acerqué al señor Emilio Monzó sirven para microondas o te queman los dedos yo estoy con un tecito acá me acerqué me dijo no, no quiero hacer declaraciones y en eso se le acerca un importante hombre de un banco y le dice che, conseguimos una de estas tazas le dice en serio fue así bueno ustedes hablaron mucho del Malva yo le quiero mostrar a la gente algunas fotos de hoy nosotros hablamos de lo que vos estuviste en otro lado que nosotros no estuvimos yo estuve atrás mirándolos ustedes miremos alguna foto señor director miren ahí está mira señor presidente esta es para Lilita ya para decir bueno que te diga mira como se miran ahí con el presidente es Mauricio Macri no es Alberto Fernández no, no por eso digo Lilita con esta dice mirá ahí todavía estaba bien sentado es un poquito reclinado después me fui cayendo te fui reclinado estabas ahí bueno estabas cómodo pero estuviste cómodo el diálogo fue ameno te veo bien ahí esa mirada de Macri es un poquito llamativa bueno tenemos otra porque no es todo para el compañero Van der Koy si no hay que parar ahí está Daniel Fernández Canedo si la ponemos un poquito mejor se ve señor Ricardo Roa ajustándose la ropa se le estaba cayendo el pantalón a Roa y ahí está después del 6 a 1 de Racing con River Mauricio Macri te pido por favor que no saldes cuestiones personales futboleras hablamos con él y con Ginés González García bueno Canedo muy elegante como siempre obviamente gracias tenemos una foto más señor director gracias ahí está nuestro invitado de hoy Miguel Ángel Pichetto con Emilio Monzó Emilio Monzó y Mario Negri vos sabés que había tanta gente en el Malva que tenían que hacer la cola para ingresar y Negri estaba ahí estoico nada de chapear tranquilo hizo la cola en el frío entró adelante mío vos también hiciste la cola como le faltaba la sube nada más parecía esto bueno te pasa una pregunta yo digo no advertí que no sé si es cierto yo creo que no porque las luces nosotros estábamos en la tarima en el estrado y a veces las luces es verdad que se fue gente después que terminó Roberto Fernández o estaba el salón lleno no no estaba el salón lleno bien no estaba el salón lleno hubo recambio hubo recambio no que hubo recambio seguro es que siempre alguien se tiene que ir no hay ninguna duda el tema es si se notó algún cambio de clima no yo no percibí eso no yo tampoco he visto publicado en algunos medios no yo tampoco de la web que bueno que medio como que se había se fueron los peronistas y hubo uno solo un solo peronista que se quedó a escuchar a Macri ¿cuántos peronistas? bueno Pichetto obviamente estaba Jorge Arguello el hombre que suena para la cancillería para la cancillería correcto tenemos una foto más ahí está Pichetto con Fernando de Andrés uno de los dos que vino con el presidente el presidente vino con Fernando de Andrés y con Iván Pavlovsky alguien que nombró ah Iván Pavlovsky alguien que nombró hoy Alberto Fernández fue a Regrado ¿no? Martín Regrado dijo no sé que hablo con Regrado y que Regrado cuando hace declaraciones se les puede hablar conmigo chatean chatean sí pero pero la última me parece que ahí hubo un cortocircuito la última declaración de Regrado algún cortocircuito produjo ahí Alberto Fernández no se hace cargo la última la foto que les muestra que había sido una maniobra que dejaron disparar exactamente miren el presidente hizo algo que no no se imaginaba que el lobby del ejército a la gente en el Malva se llena había 480 personas ahí adentro y Macri en lugar de entrar directamente del garage se metió al lobby y saludó a alguna gente estuvo saludando un poquito dicen que él quería un poquito de contacto con toda esa gente que va a empresario este dirigentes políticos estuvo un poquito ahí y después se metió a la charla que compartió mira ahí hay un hombre de Alberto Fernández a ver a ver ese señor canoso de Antioquo es Alberto Uribarne Alberto Uribarne también suena como ministeriable bueno su nombre muy ligado Alberto Fernández exactamente bueno la última tenemos o tenemos dos más señor director a ver tenemos alguna fotito más ahí bueno ahí está y ahí está faltaba Alberto obviamente faltaba Alberto y quien acompaña Alberto Silvia la dama Susana Anaístal efectivamente mi amiga Silvia Anaístal también en tu estilo sentado con tu estilo así medio tiradón en el caso del candidato ahí sí Lilita podría sacar una conclusión claro ahí está en el caso del candidato la postura tiene que ver con una cuestión abdominal tiene que acomodarse un poquito en este momento hablando de Alberto hablando de Alberto ustedes saben cómo se llama el paseador de Dilan del perro no él lo pasea no tiene un paseador que los días llaman por teléfono y dicen Alberto te llaman Mauricio ahí está miren ahí va Dilan corriendo quién es el Mauricio de Dilan el paseador se llama Mauricio vos te parece no no es así los tiros llaman por teléfono y te dicen así y hay tanto fanático que ya hay merchandising de Dilan mirá lo que hace la gente medias de Dilan medias de Dilan a vos te parece eso es un auténtico chupa media ya está ya está ya está apareció el presidente buenas noches buenas noches ¿cómo le va presidente? ¿cómo la pasó hoy? otra vez ustedes dos ya los vi hoy lunes muy temprano como a las 10 de la madrugada lunes hoy no es lunes jueves ¿qué les pasa? ¿me están siguiendo? ¡no me sigan más! ¡carajo! por favor yo quiero decir buenas noches Pablo de León ¿estuvo con el Puma hoy? estuve con el Puma estuve con el Puma la verdad que quiero anunciarles que Argentina ya es Venezuela el Puma Rodríguez el Puma Rodríguez la gente va llegando al baile yo me identifico mucho con el Puma ¿por qué? porque es como un gato pero con inflación la verdad que tengo un mensaje del Puma Rodríguez para todos los argentinos de acá el 10 de diciembre agárrense de las manos pero bueno quiero decirles que no va a haber no va a haber más cambios en el gabinete ¿eh? por dos razones fundamentales a ver ¿cuáles? la primera es que estoy muy conforme con todos y la segunda es que no encuentro a nadie que quiera sumarse el domingo el resultado de la elección fue un palazo ¿verdad que? y el lunes con la devaluación fue un palazo verde claro así que bueno no voy a decir a seguir diciendo palazo que me hace acordar un sindicalista así que bueno espero que estén atentos vamos a seguir charlando y vamos a seguir me encanta poder estar en contacto con todos vaya a dormir a dormir a levantarnos maría bien temprano las 11 gracias una ratificación del presidente hoy de marco peña ¿no? dijo marco peña cuando le pegan a marco peña para pegarme a mí exactamente ya está buenas noches ¿eh? buenas noches ¿cómo le va Alberto? buenas noches de Mendoza ¿alberto? así es ¿cómo están? ¿bien? ¿estuvo tomando vino en alguna bodega? un poquito se lo ve se lo ve con los ojitos un poquito mochos tengo las ojeras por el piso yo quiero decirles tenemos que sacarle todo componente dramático a la transición y el traspaso me parece bien seamos responsables y no exageremos porque si no se viene el apocalipsis pero quiero eso es muy tranquilizador sí, sí, sí quiero aclararles que cuando hablo yo está hablando Cristina o sea que yo no soy ningún títere en todo caso seré un ventrílogo claro y quiero por último quiero decirles que se respete el Estado de Derecho y que ningún corrupto quede impune corrupto dije no corrupta hasta luego muchachos chao gracias ya bien Pablo gracias nos vemos buenas noches nosotros sí, dejadlas acá nosotros vamos a las cartas para las cartas director a ver vaya empezando a jugar señor tenemos ¿qué tenemos? un ancho un ancho de pada hoy sí, tenemos un ancho de pada jorra bueno a ver explícalo un poco por qué por qué es el ancho de pada no, no, no bueno es un funcionario importante es un hombre que lo rescató Alberto Fernández bueno ese es el dato el gobierno se sabe que el gobierno lo defiende lo defiende sí lo colocó a cargo del INDEC aparte que el INDEC se empezó a reconstituir no, y aparte lo que tuvo Jorge Todesca fue una pelea frontal te diría con Moreno con Guillermo Moreno sí, claro en la época de que se espasionaban los cálculos que hacían las consultoras fue a la justicia tuvo un problema con Guillermo Moreno y le ganó obviamente a Guillermo Moreno y Bide bueno, también se ganó me parece ese prestigio que le permitió ser el director del INDEC de este INDEC que ha ganado prestigios y para rematar Alberto Fernández dijo, bueno si me ponen en la obligación porque a muchos no les gusta de reconocer algo de este gobierno debo decir que el INDEC ha sido bien reconstituido y es confiable y hay que mantenerlo y aparte porque bueno la hija de Jorge Todesca Cecilia forma parte ahora del gabinete del gabinete de la sombra no creo que lo haya dicho por eso pero bueno agrega Cecilia estuvo estuvo reunida con Lacunza con Lacunza con Lacunza como en el grupo de economistas de la oposición junto a Guillermo Nielsen donde acordaron bueno bajar bastante el tono por lo menos en lo que son las declaraciones en materia económica sobre temas clave como dólar Fondo Monetario Internacional pago de la deuda tratar de serenar las aguas Cecilia formó parte de esa reunión está muy bien vamos a la otra carta director a ver cuál viene a ver a ver cuatro copas ahí está no ancho de oro ancho de oro ancho de oro a ver para quién quién es el ancho de oro Hernán Lacunza está muy bien a ver le toca tiene que hacer fuerte le toca le toca con la fulera le toca con la fulera muy difícil es cierto que eh nada llegó para tratar de acomodar vos lo escuchaste en el mensaje después de que asumió sí me parece que lo importante de Hernán Lacunza fue el tono el tema tiene ese tono tiene un tono dijo una cosa muy interesante habló desde mi punto de vista el tema de la falsa dicotomía entre el mercado y la gente el tema del consumo y esto lo dijo para justificar de alguna forma y concretamente de que su objetivo en el corto plazo es mantener el dólar quieto como para tener quieto los precios de los alimentos así es bueno así que un ancho de oro fuerte un ascenso de la provincia a la nación en un momento difícil en un momento difícil y para intentar acomodar las cosas mínimo ancho de oro ancho de oro mínimo se lo lleva al nuevo ministro de Hacienda y Finanzas así es nosotros vamos nos vamos el jueves vuelve nos vemos el jueves chau gracias gracias por estar aquí chau